Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Mi nombre es Blanca y en este vídeo te voy a enseñar a hacer esta hermosa bandolera. Los moldes los podrán descargar desde un enlace que les dejaré en la descripción de este vídeo para que lo puedan imprimir en tamaño real. Los materiales que voy a utilizar para el forro será una tela camisera y para la parte externa voy a utilizar un material sintético. Para darle un poco de rigidez voy a utilizar goma eva, pero esto es opcional, depende del material que vayan a utilizar y a la base le doblamos los bordes y los pegamos de esta manera. En este caso la podemos sustituir por cartón. Utilizaremos un cierre de 30 centímetros y para el bolsillo interno uno de 20. Dos medialunas de base 20 milímetros y también vamos a utilizar una correa con una hebilla y dos mosquetones. Aquí abajo de este vídeo te voy a dejar el enlace donde te enseño cómo hacerla. Comenzaremos la confección colocando el cierre en la parte superior. En cada uno de estos extremos del cierre le vamos a hacer un doblez de esta forma y lo vamos a sujetar. Para coser uno de los lados enfrentamos derecho de cierre con el derecho del material. Y dejaremos un centímetro desde el borde. Y en el otro lado también dejaremos un centímetro sin coser. En la otra pieza cosemos el otro lado del cierre de la misma forma. Luego enfrentamos derecho con derecho de ambas piezas y unimos por la base con una costura. Voy a poner un poco de pegamento en ambos lados de la costura. Luego voy a pegar de esta forma. Y le paso un pespunte a cada lado de esa costura. Lo siguiente que haré será coser la pieza externa de la base. Marco el centro de cada extremo. Hago coincidir las marquitas con la de la base. Y luego la cosemos de esta forma. Enfrentamos nuevamente derecho con derecho para unir los laterales. Luego cosemos cada una de las aberturas de la base. Ahora colocaremos las medialunas, pero antes vamos a coser los portamedialunas de esta forma. Los colocamos a cada lado de los laterales. Y cosemos. Lo siguiente que haremos será armar el bolsillo interno con marco. Aquí arriba te dejo un video donde te enseño como se hace. Y también te dejo el link en la descripción de este video. Para armar el siguiente bolsillo interno doblamos la tela derecho con derecho y cosemos a cada lado. Luego lo vamos a coser en la otra pieza del forro de esta forma. Lo siguiente que haremos será armar el forro. Enfrentamos derecho con derecho y cosemos por la base. Luego cosemos uno de los laterales y en el otro lado vamos a dejar una abertura para darle vuelta. En este caso debemos tener en cuenta que el bolsillo con cierre nos quede para la pieza trasera. Introducimos el forro y sujetamos. Luego las unimos por el contorno. ¡Suscríbete! 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 Ahora le voy a hacer estos pequeños piquetes en las esquinas. ¡Suscríbete! En la curva de la parte superior también le vamos a hacer pequeños cortes. Luego le damos vuelta. Y le pasamos un pespunte por todo el borde superior. Luego cerramos la abertura. Colocamos el deslizador. Y en el extremo del cierre le vamos a coser un tope. Le colocamos la correa. Y de esta forma terminamos esta hermosa bandolera. Y una vez más le doy las gracias por haberse quedado hasta el final de este video. Espero que les haya gustado. No se olviden suscribirse, darle me gusta y dejarme un comentario. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!